Cae, 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 cae. Saludos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y en nombre de nuestra ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la licenciada Yamilé Mirabal, quien está ahorita al frente de la cartera ministerial atendiendo y por supuesto que al frente de las políticas sociales para los pueblos indígenas. Yo quisiera comenzar esta ponencia tan importante como lo es el avance de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas desde hace mucho antes de la llegada de la revolución bolivariana, cuando nosotros no teníamos derecho, no teníamos participación, no teníamos ningún tipo de reconocimiento alguno como pueblos originarios, como pueblos ancestrales de este territorio de la gran aviallana. Primero que nada extenderle mi saludación a todos y a todos los que nos pueden ver, a todos y a todos, extenderle mis saludos y mis bendiciones y mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Primero quisiera partir de un punto bien importante como lo es desde antes de la llegada de la revolución bolivariana, cuando por allí en los años de 1915 nosotros tuvimos en aquel entonces, nos digo nosotros, el tipo de Venezuela aprobó una primera ley de misiones por medio de la cual se le delegaba la administración o se le delegaba la función de ocuparse de los pueblos y comunidades indígenas, de ocuparse de los territorios que ancestralmente nuestros ancestros han habitado, han vivido. Entonces, por el medio del cual se pudo evidenciar cómo el Estado en aquel entonces no tenía ningún tipo de visión, ningún tipo de interés alguno de poder reivindicar a los pueblos indígenas. Y luego fue en 1947, en el artículo 72, donde dejaron bien claras y quedaban bien claras las intenciones de ese Estado neoliberal, de ese Estado que nos sumía en la marginación, en la exclusión, donde en su artículo 72 establecía que correspondía al Estado procurar la incorporación del indio a la vida de la nación, o sea que ni siquiera éramos considerados ciudadanos. Y a raíz de ello, bueno, pues vinieron muchas luchas de nuestros movimientos indígenas, de nuestras organizaciones indígenas, que, bueno, sin duda alguna fue trascendental para garantizar que hoy día nosotros tengamos oportunidades de estar dentro del poder ejecutivo y de poder garantizar el capítulo especial de pueblos indígenas que abordaremos más adelante. También es importante resaltar ya para los años de 1961 que, bueno, las cosas, a pesar de que avanzaban y a pesar de las exigencias de nuestros pueblos indígenas, no cambiaban el panorama para los pueblos indígenas. Y es que en 1961, en un artículo 77, establecía la ley que había un régimen que requería la protección de las comunidades indígenas, garantizando, entre comillas, la incorporación progresiva a los indígenas dentro de la vida de la nación. Eso quería decir que todavía seguíamos invisibilizados, que todavía no teníamos derechos, que no teníamos votos, que no teníamos votos y que ni siquiera existíamos. Bueno, eso es importante recordarlo porque de allí, de allí, de esas políticas de marginación, de esos artículos de asimilación, de, bueno, pues, por supuesto que con programas doctrinarios, intentaron exterminar o desaparecer la cultura de los pueblos indígenas, la existencia de los pueblos que ancestralmente han habitado en estas grandes tierras de la gran Aviyala. Es a partir de 1999 que con la llegada de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría al poder, garantiza, conjuntamente con la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces, de la mano de diferentes líderes y lideresas indígenas que también fueron a la batalla dentro de la Asamblea Nacional para la discusión y aprobación del capítulo especial para los pueblos indígenas que se garantizan los derechos, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas existentes en todo el territorio nacional. Sin duda alguna, creo yo que eso ha sido uno de los grandes antes y después que ha marcado un gran precedente en la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí comenzó este capítulo especial que garantizó no solamente los derechos, sino la participación protagónica, política de los pueblos indígenas en Venezuela. Después de ello, vinieron una cantidad de programas sociales que nos garantizan, nos siguen garantizando a los pueblos indígenas participación protagónica, pero además de ello, la creación de políticas sociales de la mano de las comunidades indígenas, ¿no? Un ejemplo de ello fue desde la creación de la Misión Huacaipuro y de la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas el 8 de enero del año 2007, cuando el comandante Hugo Chávez en ese reconocimiento de los pueblos indígenas y dándose cuenta que era necesario crear un espacio para garantizar que las políticas sociales de los pueblos indígenas se crearan con una visión intercultural, con una visión de garantizar que fueran lo más acorde a las realidades de los pueblos indígenas. Se creó este ministerio que hoy, todavía, hoy por hoy, tiene unas grandes responsabilidades en el Ejecutivo Nacional. Y es que cada vez que nosotros tenemos atenciones, programas, vamos de la mano con diferentes instituciones como lo son, por ejemplo, los programas y políticas que se vienen llevando desde hace mucho tiempo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde tenemos una dirección de atención a los pueblos indígenas, como lo es la Dirección General Intercultural, que garantizan, además, el acceso a los programas sociales, los programas de salud a los pueblos indígenas con una perspectiva intercultural, con las dotaciones de ambulatorios, con la visión de la atención a los ambulatorios, con una visión intercultural bilingüe, con la formación de ACAPS, que son los agentes comunitarios de atención primaria en salud. Eso ha sido, sin duda alguna, que hubo unos grandes programas que nos han permitido seguir avanzando en cuanto a la política de salud para los pueblos indígenas. Una de las grandes políticas, además, es la política educativa, donde conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Media hemos trabajado de la mano, articuladamente, avanzando en propuestas pedagógicas que puedan garantizar no solamente el uso de la lengua materna, sino el uso de una gramática acertada, ¿verdad?, que, bueno, pues que pueda ser llevada a consenso con los diferentes pueblos indígenas, respetando, por supuesto, que las diferentes variaciones lingüísticas que puedan existir en el territorio, o el reconocimiento de la educación propia como parte de la formación propia, de la formación académica de nuestras comunidades indígenas. Eso nos ha permitido a nosotros seguir garantizando y profundizando en materia de la política educativa. Pero además de ello, una de las también sumamente importantes políticas también que podemos mencionar nosotros es los programas sociales a través de las misiones y grandes misiones que llevamos de la mano con la misión José Gregorio Hernández, con la misión Adulto Mayor, con la misión Hogares de la Patria, donde conjuntamente, articulados con cada una de las misiones, vamos garantizando una política de atención social y directa y de accesibilidad a los pueblos indígenas, que así lo ameriten. Sin duda alguna creo yo que ha sido tan acertada la política de nuestro comandante Hugo Chávez y hoy día nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en su afán de garantizar la atención social, que siempre nos da esas orientaciones, que siempre da las orientaciones para que los pueblos indígenas sigamos en la discusión, en el debate permanente, en las construcciones de nuestros planes de lucha, en la construcción de nuestros planes sectoriales, que nos van a seguir permitiendo profundizar no solamente en las políticas sociales, sino avanzar en una verdadera descolonización desde adentro hacia afuera. Yo sin duda alguna creo que nosotros tenemos grandes retos y grandes desafíos desde el Ejecutivo Nacional, pero que tenemos grandes visiones, creo que tenemos grandes planes que vamos a seguir llevando no solamente con los pueblos, con las comunidades indígenas, sino desde abajo con el poder popular, con las bases populares indígenas, donde nos vamos allá al caño, en el estado del Tamacuro, donde llegamos con cualquier política o programa en el estado de Amazonas, en comunidades fluviales, en el estado de Bolívar, con las comunidades de difícil acceso, vía fluvial, vía aérea, pero ahí estamos llegando como un solo gobierno, de manera articulada, permanente y con una atención directa a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Eso como para señalar de manera general el avance de cada una de las políticas sociales, pero también pudiésemos mencionar también, por ejemplo, la política de vivienda en los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas son beneficiados a través de la gran misión Vivienda Venezuela, con viviendas dignas, adecuadas a las realidades culturales de cada uno de nuestros pueblos indígenas, como es el caso del pueblo Yanomami, que tiene sus particularidades culturales y que se le respeta esa visión de cómo la forma propia de vida de este pueblo, o la forma de vida propia del pueblo Añú, o la forma de vida propia del pueblo Guarao, cuando en el estado del Tamacuro se crean y se siguen construyendo janocos flotantes que permiten garantizar una política habitacional a nuestros pueblos indígenas. Sin duda alguna, tenemos grandes retos y grandes desafíos a pesar del bloqueo, a pesar de la guerra económica, pero conjuntamente de la mano con nuestro poder popular indígena, con nuestro pueblo, nosotros vamos a poder avanzar para seguir tributando, fortaleciendo no solamente las políticas y los programas sociales existentes y con los que ya estamos trabajando, sino a seguir fortaleciendo de la mano nuestro poder popular, seguir fortaleciendo y seguir creando planes y programas en base a la realidad de nuestros pueblos indígenas. Bueno, y con esto me despido, o no de Guayá, me despido de ustedes, hermanos y hermanas que nos pudieron escuchar a través de este espacio tan importante. Seguiremos atendiendo estos espacios, seguiremos, por supuesto, que aportando desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y desde cualquier trinchera de lucha que nos une a nosotros como pueblos hermanos, como pueblos originarios, unidos, encauzados bajo una sola bandera de lucha que es la unidad de los pueblos indígenas, la unidad verdadera, la unidad intercultural de los pueblos. Muchísimas gracias. Saludos.